¿Qué es la ayuda escolar? Fuimos convocados ayer para paritaria, íbamos con la expectativa de que podíamos tener algún manejo de alguna cifra en sentido a las recomposiciones salariales que estamos esperando y esto en realidad no sucedió. Lo único que nos trajimos fue un decreto firmado que lo hizo sobre la mesa la señora intendenta con el tema de la ayuda escolar donde se equipararon lo que se estableció a nivel nacional, 510 pesos en las distintas modalidades, llamémosle, primaria, secundaria y terciaria, pagadero en una sola cuota y por única vez fue lo que nos trajimos y además de eso, alguna cuestión que hablaron de ellos de haber tenido un arreglo con los distintos comercios, de una canasta comestible y como así también la ayuda escolar. Nosotros íbamos honestamente con la esperanza de tener una propuesta salarial que es lo que estamos esperando a los trabajadores porque los tiempos políticos no son los tiempos de los trabajadores, nosotros venimos padeciendo un atraso de dos años en la otra gestión, que lo hemos dicho más de unas veces, lo volvemos a reiterar, queremos tener en cuenta la autonomía municipal para sentarnos a discutir un sueldo en serio para los trabajadores municipales que venimos retrasados. No nos sirve esto estar atado a nivel nacional y provincial porque eso no nos alcanza. Si hablamos de un porcentaje estaremos hablando de una exageración, pero lo que realmente sería para poder llegar a un nivel como mínimo del poder adquisitivo que esté en el básico mínimo que uno puede cobrar en función de no caer por debajo de lo que es la canasta familiar. Nosotros desde el año pasado, en los meses donde se produjo la mayor inflación, que es diciembre, enero, como sucede todos los años, nosotros tuvimos lo último, si se quiere, recomposición salarial en octubre, terminó octubre, noviembre. O sea que nos comimos la inflación de diciembre, enero y lo que va del tiempo, que son las máximas. Estamos hablando que a nivel nacional y las distintas clases económicas están hablando de un 5% de enero y no sé cuánto va de febrero y nosotros vamos a recibir una recomposición, a discutir, a pagar en marzo y no sé en cuántas cuotas, como lo han hecho siempre. No nos sirve, ya queda licuado con la inflación. Nosotros queremos discutir en serio y que nos dejemos de joder con esto de que a nivel nacional, provincial y municipal tenemos ese alineamiento. A nosotros esto no nos sirve. Gracias por ver el video.